BATIN RECORDS Y la canela que decora en su espalda Espalda que invadía con mis manos Hace sabor a miel al que sabía todo su piel Su camello suelto le luces tan bien Es el hombre que tu quieres tener Ella estaba ansiosa de mi Su cuerpo calentó Su mirada me abrió Ella estaba ansiosa de mi Su cuerpo calentó Su mirada me mató Pa' mí solo yo lo sé, entrega a ti Pa' mí solo una vez, entrega a ti Pa' mí solo yo lo sé, entrega a ti Pa' mí solo una vez, entrega a ti Ella es tan ansiosa de mí Su cuerpo calentó, su mirada me mató Ella es tan ansiosa de mí Su cuerpo calentó, su mirada me mató Chacotea en la tina que me fascina Cuando te pones atrevida y apagado Pa' que alumbre solo las velas Si no te va tan mucho que te aporreas y apagado Le queda poca poca, agua a la bandera Yo le digo lento y ella se acelera en exceso No sabe medir, si se rebasa me pregunta Cuando falta, ya apagado Ella es tan ansiosa de mí Su cuerpo calentó, su mirada me mató Oye chicos, nosotros no somos monstruos, pero los tenemos sufriendo de pesadilla El que todas las ganas, sin semen, quiero trago El emperador, simplemente andamos con el trabajo de pelea De nuevo De nuevo ¡Suscríbete al canal! El emperador ¡Suscríbete al canal!